El término monstruo marino se refiere a una criatura desconocida, para la ciencia, de las cuales se dice que han existido, ya que hay una gran cantidad de avistamientos y testimonios, sobre todo de marinos. Para ello vamos a reaccionar a los testimonios del experto Fernando García Chegoyen. Lo que ha sucedido es que la navegación en sí ha sufrido una transformación. De la navegación a vela, que era una navegación esencialmente silenciosa, hemos pasado a la navegación a motor. Y la navegación a motor es una navegación muy ruidosa que ha invadido y ha contaminado nuestros océanos, lo cual ha hecho que muchas criaturas, que antes era mucho más fácil verlas, ahora no sea tan fácil. Oye, qué bueno, Fernando, o sea, relacionas la evolución de la navegación con la ruptura quizá de ese silencio necesario para algunas cosas. Efectivamente, incluso, fíjate, como vamos a ver esta noche, hay un momento, digamos, un repunte de avistamiento de criaturas cuando empieza el vapor. Es como si esos animales, como si esos seres, esas criaturas, saliesen a la superficie para ver que era ese nuevo ruido que invadía el océano, que era el ruido de las máquinas a vapor. Sin embargo, eso ha desaparecido. Ha ido desapareciendo porque, claro, ahora mismo el mar es una locura de ruidos. Yo alguna vez lo he mencionado aquí, no hay más cosa más ruidosa que un barco a motor navegando en la mar. Sin embargo, sí se están produciendo avistamientos. Lo que pasa es que de eso ya hablaremos en otro programa. Perfecto. En la exploración bajo el mar. Claro. Hay casos que en estos sumergibles tan conocidos que han, en fin, investigado el Titanic, las grandes profundidades, en el umbral de la visión, en el límite de la visión, a través de esos ojos de buey, han visto grandes criaturas, la sombra de grandes criaturas que se alejaban de los sumergibles. Son los nuevos avistamientos de monstruos marinos. Yo creo que esto puede ser cierto, ya que con las nuevas tecnologías, al navegar, te centras en pantallas, radares, entre otros aparatos. En cambio, al navegar a vela, como antiguamente, se estaba más pendiente del exterior del mar, el clima, y de ahí la explicación de dichos avistamientos. Han ido hacia el fondo. Efectivamente. Era antiguamente, y hay ilustraciones maravillosas, y ahora nuestro compañero Agu hace, como no, de ilustrador, pero del cuaderno de bitácora. Ahora, nos voy a mostrar algunas que tienen que ver con casos que a Fernando García Echegoyen le dieron suficiente enjundia como para tener un interés especial. Claro que sí. Además, hay una cosa que está muy clara, y tú sabes que yo soy una persona bastante féstica. A la pregunta, ¿existen los monstruos marinos? Yo digo rotundamente sí. Sí. Es que la gente decía, no, los monstruos marinos, es que en el año 38 apareció un dinosaurio con 300 millones de años de antigüedad, que era el celecanto, un pez pulmonado. No, es que los grandes calamares que se creían extinguidos o se creían figuras míticas, como por ejemplo el kraken de los pueblos nórdicos, del cual solo sabíamos su existencia por las cicatrices que aparecían en los cachalotes, hoy en día los hemos visto, los hemos capturado y los hemos filmado. El Arqueteutis. Empieza a haber una tendencia entre muchos criptozoológicos y muchos naturalistas que hablan de la posibilidad de que el carcaradón megalodón, el célebre tiburón gigantesco, haya aparecido. Es algo dudoso, pero también es cierto que han aparecido enormes cetáceos con unas mordeduras de tiburón y con un radio imposible que podía atribuirse a un megalodón. Lo cierto es que el océano cubre las tres cuartas partes de la Tierra, que la mayor parte está inexplorado, no está conquistado como pretende la gente, es decir, y queda mucho por hablar y no mucho por descubrir. Por eso cuando hablamos de monstruos marinos hay que tener mucho cuidado, porque como yo digo de broma, eso lo carga el diablo, porque al momento que tú unigas su existencia te aparece el celecanto por seguir más lejos. Bueno, vamos a hablar sobre todo, vamos a hablar de tres casos, pero hay dos de ellos muy especiales y que tienen tales pisos de veracidad que te hacen que el chip te cambie completamente en cuanto a la creencia en estas criaturas. Tenemos que hablar, vamos con nuestra embarcación, tenemos ya el cuadro de mandos, ganando, nos sumergimos en la maloceana. Néstor, el S.S. Néstor, año 1876, 18 de septiembre de 1876. El S.S. Néstor era un trasatlántico que cubría la ruta entre Inglaterra y Australia. Era un vapor, ya, por eso decía antes que con la aparición de los vapores hay un repunte en la aparición de estas criaturas. Muy bien, pues desde la cubierta del Néstor, esa fecha de septiembre de 1876, en el estrecho de Málaga, es avistada una criatura, no solamente por un tripulante o por el oficial de guardia, es avistada por todo el barco, tripulantes y pasajeros. Hablan del capitán Webster, que era el capitán del Néstor, relató a la prensa y anotó en su idea de navegación que había aparecido una criatura de unos 60 metros de longitud, fíjate ahí que es lo que estamos hablando, 60 metros de longitud, con una cabeza que se levantaba del agua a 4 metros y que podía tener una anchura de hasta 5 metros. Con una cola, digamos, con las aletas estas parecidas a las que aparecen en los dragones de la mitología. Es que estaba pensando, parece un dragón marino. Es que parece un dragón y que durante media hora acompañó al barco. Es como si esa criatura, ese animal, que no sabemos lo que era, sintiese curiosidad por ese artefacto que era el barco y que emitía un ruido, supongo que para ella, novedoso. Uno puede plantearse, como de hecho muchos escépticos han querido plantear, es que podían ser varios cetáceos navegando uno detrás de otro, una manada de cachalotos. Una hilera de... Una hilera de cetáceos. Y eso no lo iba a saber la tripulación abezada en un mundo de cazas de cetáceos. Exactamente, muchos de los tripulantes del Néstor eran marinos que procedían probablemente de los grandes balleneros porque en aquella época la caza de ballenas estaba plenamente vigente. Hubiesen identificado a aquellos animales como cetáceos y ninguno lo identificó. Hablan, insisto, de un animal enorme y que durante media hora se deja ver y observa al barco hasta que desaparece. Es la primera vez que se produce un avistamiento masivo de lo que podríamos considerar como un monstruo marino. De parte, la prensa de la época, concretamente un periódico que se editaba en Australia, refleja y relata los testimonios de Wester y de algunos de los pasajeros. Es la primera vez que en grupo o en masa se ve una criatura que podemos considerar un monstruo. Fernando, bueno, crónica que nos mete en ese mundo de la mar, que es maravilloso. No existe interacción, se deja ver, no existe escenas de violencia, porque alguna vez nos has contado, incluso ataques habitualmente de la embarcación al monstruo. Aquí no, aquí simplemente se vigilan ambos durante media hora, que creo que es todo el tiempo del mundo, si estás delante de una criatura tan asombrosa y fabulosa como esa, ¿no? Claro, se observaron durante media hora, supongo que el monstruo sería el que estaba observando que era aquel extraño barco. Insisto, estábamos en 1876. ¿Y en qué punto del globo, para quien no sepa? Este es el techo de Málaga. ¿Dónde está esto exactamente? Eso une el océano Pacífico con el océano Índico. Es el punto de unión del océano Pacífico que es un océano. Un lugar muy especial, ¿eh? Un lugar realmente, un clásico, como dices tú. Por eso, por eso. Es un lugar muy especial. Zona caliente, ¿no? Efectivamente. En muchas cosas. Entonces, el animal fue avistado perfectamente, fue descrito perfectamente, no está catalogado en ningún tipo de... No se parece a nada. No se parece a nada, es que está describiendo... Así como ahora vamos a relatar un caso en el que sí se parece, en este caso, está describiendo un animal extraordinario. Un animal que no ha vuelto a ser visto, al menos de forma masiva, o al menos recogido por naturalistas, criptocidólogos o personas interesadas en este tema. No se volvió a ver nunca más. Por tanto, así como nosotros, los que, por ejemplo, disfrutamos del enigma de los ovni o otro tipo de misterios, le damos mucha importancia al caso masivo. Es decir, todo un colegio, todo una base militar, al mismo tiempo, testigos, no es una alucinación, ven algo. Pues aquí tendríamos el caso que ya te da más valor, o que tú crees que es más potente en cuanto a casuística, porque fue el gran caso masivo del monstruo marino de los tiempos de navegación moderna. Además, fíjate en una cosa. Este tipo de vapores de pasaje tenían una tripulación de entre 80 y 100 personas, dependiendo del aparejo de B, la parte de vapor, y podían transportar hasta 200, 250 pasajeros. Estaríamos hablando de unas 350, 400 personas que pudieron ver a ese animal. Esas personas lo manifestaron a la prensa. Los visos de veracidad que tiene la historia son tremendos. No sabemos qué es lo que viene. Evidentemente no sabemos. Descartamos un cetáceo, por lo que hemos dicho antes, porque había personas a bordo que lo hubieran identificado. Y 60 metros de longitud, con una cabeza enorme, que se levantaba varios metros sobre el agua, y con una anchura en la cabeza enorme. O sea, un animal gigantesco. En mi opinión, así como desconocemos lo que hay en el espacio, ya que no podemos subir a ciertas alturas, lo mismo ocurre hacia abajo, ya que el ser humano todavía no puede bajar por la presión, a según qué profundidades. Por tanto, no sabemos lo que puede haber en dichas profundidades marinas. Ahora tú decías que, en los tiempos modernos, el Alvin y otros batiscafos estaban encontrándose con sorpresas. Yo lo he dicho muchas veces. Nosotros, hace mucho tiempo, hace casi 20 años, pudimos poner unas cámaras en la fosa de Carrandi, en Asturias, aguas muy frías, a unos mil metros, y se detectaban criaturas con forma de cinta o... En fin, la sensación de que es un mundo un poco vedado, nos sumergimos entonces. Fernando, lo que hacemos es poner a buen recaudo nuestras escotillas y meternos abajo, porque el siguiente caso, que viene a continuación, tiene más que ver con ese mundo. El caso del Néstor, de la terrestre del U-28, el caso del submarino U-28, vamos a ver, es que es un caso que a mí me interesa muchísimo, porque ahí sí que no tengo absolutamente ninguna duda que vieron lo que podíamos definir como un monstruo marino. Además, ahora lo vamos a razonar. Estamos en el mes de julio de 1915, está empezando la Primera Guerra Mundial. El arma submarina, de la cual hemos hablado aquí muchísimas veces, está empezando a actuar contra la flota, concretamente el arma submarina alemana, contra la flota mercante británica. El U-28, un submarino alemán que está actuando al norte de las islas británicas, divisa a un mercante, un gran mercante inglés, que se llamaba Iberian. Esto, si alguien tiene duda, está registrado tanto en los archivos de la crisis marina y de la Marina Imperial Alemana, como en los archivos de Slois de Londres. Yo tengo la reproducción... Que eso es como palabra del Papa, a nivel marino, o sea, esto está aquí. Esto no es un lugar común, no es que dice... No, 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 mira, el hecho está aquí. Casuística registrada. Efectivamente, esto está perfectamente registrado. El U-28, el submarino U-28, estaba mandado por un señor que se llamaba Von Frostner, el varón Von Frostner. Era un aristócata alemán, un hombre de posición social, un hombre de fortuna, y además un héroe de guerra. Había hundido veintitantos barcos. Quiero decir que no era ningún pelando, no que era un hombre... Entonces avistan este barco, el Iberian, le disparan un torpedo, salen a la superficie y disparan un torpedo. Esto era costumbre en la época, no solían disparar el torpedo estando el submarino sumergido. Y el torpedo provoca una enorme explosión en el barco, probablemente porque llevaba municiones, y se hunde a mucha rapidez. Se pone mirando proa al cielo, y se hunde con mucha rapidez, y desaparece bajo el mar. Y cuenta Von Frostner, el teniente de navio Von Frostner, el comandante, que cuando todavía se veía la silueta del barco hundiéndose en la superficie, se produce una segunda explosión. Y esa segunda explosión arroja fuera del mar a una criatura que tanto Von Frostner como sus acompañantes, en la vera del submarino, definen como un cocodrilo de más de veinte metros. El animal cae al mar, el animal, por la información que da Von Frostner, pudo salir a una altura superior también a los veinte metros, de tantos metros por la explosión. Cayó al mar, empezó a retorcerse, y desapareció entre los restos del naufragio. El comandante del submarino alemán dice que era un animal con cuatro extremidades que podían ser cuatro patas, terminado en algo parecido a patas palmeadas, como tienen los cocodrilos, con una cabeza punta y aguda y una cola enorme. Fíjate que dice que se asemeja a un gran cocodrilo marino, es decir, este hombre nos está hablando del monstruo de la coneja, está diciéndote que una total sencillez de un cocodrilo de dimensiones enormes, dice que desgraciadamente no tenían en ese momento en el puente del submarino una cámara de fotos para tomar una foto. Se quedaron todos absolutamente perplejos por lo que habían visto, y este señor Von Frosner apunta el hecho en el diario de navegación, el diario de guerra del submarino. Es la primera vez que en un diario de navegación de un buque de guerra, que es un documento oficial, no lo olvidemos nunca, se anota y se registra el avistamiento o la presencia de una criatura que puede ser identificada como un monstruo marino. ¿Y en qué momento de estrés para una tripulación como para estar perdiendo el tiempo con no sé qué? Hay que pensar un poco cuando nos cuentan hablando de estas historias qué pasó realmente para que el responsable de esos marinos, el responsable de sus vidas en el mar, de esa estructura, ponga en el parte oficial que se ha visto una criatura de 20 metros que ha saltado por los aires, que se ha retorcido, se han visto una entidad biológica ahí que no pueden identificar. Claro. En primer lugar, antes de entrar en consideraciones sobre la veracidad del testimonio, vamos a decir lo que no era. no era un cetáceo, porque los cetáceos, las ballenas, lo que tienen son dos aletas pectorales, no tienen cuatro extremidades, tienen dos aletas pectorales, y no era tampoco un animal que estuviera dentro del barco, porque mucha gente ha dicho, a la historia de los 28 se le da tanta veracidad que ya la gente admite que efectivamente algo vieron, y muchos de los incrédulos, los cetáceos dicen, ¿qué podía ser un animal que viajara dentro del barco? ¿Para qué? ¿Para transportar un barco cargado de municiones en tiempos de guerra? En guerra, un cocodrilo gigante, por cierto. Es un hecho, para mí, imprescindible para todas las personas que estudian la criptozoología y todos estos animales. Nunca se capturó, no apareció en ninguna orilla, no apareció en la orilla, estos monstruos marinos, entre comillas, vuelven a su mundo, nos dejan absolutamente como el que ve un cometa pasar con su brillo, un poco ensinismados y luego, ¿dónde está? ¿Pasa esto con ellos? Efectivamente, además este hombre, Von Frostner, tuvo una vida, pues, este hombre había nacido en 1884 y murió en 1940, tuvo una vida relativamente larga, en la que pudo contar mil veces la historia, siempre con todo lo mismo de lo que había visto y sin entrar en más, nadie se reía de él por su prestigio. ¿Por quién era? Por su prestigio social y por su prestigio militar. Una pequeña anís dada una pincelada el U-28 fue hundido cuando atacó a un mercante igual que al Iberian y le cayó, la cubierta del mercante se cayó, salió volando y le cayó encima, algo parecido cuando lo da el avistamiento del monstruo. Lo relevante del caso es que es una situación con un alto grado de veracidad y que nos demuestra que en el mar pueden aparecer criaturas muy, muy, muy extrañas. Fernando, caso masivo, maravilloso, el del Néstor, U-28, caso en plena guerra y tenéis otra pincelada, ¿qué otro caso? Hay otro caso. Solo por tenerlo ahí, el V-85, es que también en el V-85 se da una casualidad muy curiosa. El V-85 es un submarino que sale a tomar, a recargar las baterías, va navegando entre Irlanda del Norte y Escocia y salen a recargar baterías a superficie. Cuando el comandante abre la escotilla para salir a la vela ve que hay una criatura encubierta, una criatura en la cubierta del submarino que está adherida a la cubierta del submarino. Dicen incluso algunos que llegan los oficiales a sacar armas de fuego y a dispararle y no había forma de que la criatura la define como una especie de ser de cabeza muy grande y con cuernos, lo cual evidentemente no concuerda mucho con las descripciones, con otras descripciones de animales marinos que hemos visto. Finalmente consiguen ahuyentar a la criatura pero dicen que... Qué miedo de descripción considera. Claro, no, no. Con una especie de apéndices y adherida a la cubierta. Adherida a la cubierta del submarino. Dicen que el submarino tenía tales daños que después se acabó hundiendo. Lo que pasa es que aquí hay dos cuestiones. Primero, los efectos dicen una cosa que me parece una soberana estupidez. Dicen que eso era una morsa, una morsa. Una morsa. Una morsa. Una animalito marino que sí, que a lo mejor a usted le parece muy grande pero que habla de un submarino. Pero algunos escépticos o no han estado nunca en la mar o no saben nada de marinería. O no han visto animales. O no han visto... Puede ser también. Es muy interesante eso, ¿no? No, es que eso puede ser una morsa. Yo no he visto una morsa nunca con cuernos, como un vitorino. A ver si me entiende, ¿no? Lo que estabais creyendo este señor. La tripulación del V-85 es rescatada por el Coreopsis. El Coreopsis era un barco de guerra británico que dijo que había hundido al V-85 a cañonazos. Que no se había hundido espontáneamente por los daños que le había causado el monstruo. Por un lado tienes la discusión del comandante diciendo que a su submarino lo destruyó una criatura marina que no sabe identificar y por otro lado tenemos al comandante del Coreopsis diciendo que lo hundió él a cañonazos. Yo aquí indiscrepo porque eran tiempos de guerra y algo que sabemos por lo que está pasando hoy en día es que había propaganda de guerra. A lo mejor dijo que le había hundido un monstruo marino para no reconocer que había sido hundido por su enemigo. ¿Tú te acuerdas, Iker, cuando hablábamos de aquel submarino alemán maldito que se murió tanta gente? Hombre, el submarino del Malfario. Efectivamente. Pues yo contaba al final, hablábamos de que ese submarino fue descubierto cuando estaban teniendo unos cables telefónicos en el fondo del mar. Pues descubrieron los restos del submarino del Malfario y el siguiente submarino que apareció encendiendo el mismo cable y a muy poca distancia fue el V85. Sin monstruo. Claro, sin monstruo y le faltaba un montón de chapas pero claro, tampoco había huellas de que hubiese recibido impactos de un cañón. El impacto del cañón deja en un submarino o en cualquier barco o en cualquier estructura una marca circular o hacia dentro o hacia afuera dependiendo de lo que yo y no había ningún tipo de impacto. Guau, una historia maravillosa. Es una historia maravillosa. O sea, que queda de los marinos como tú la duda de qué pasó. Queda la duda de qué ocurrió, qué fue lo que vieron, qué fue lo que no vieron, lo que sí no que no vieron fue una morsa, eso te lo puedo garantir. Y sin embargo, una vez más, el encargado de toda esta estructura marítima afirma que era una criatura que estaba adherida a la gobierta. El comandante del submarino siempre mantuvo que era una criatura y le dispararon con las armas cortas que llevaban, con las pistolas y al final consiguieron ahuyentarla a un animal con cabeza muy grande, con cuernos. Era de noche. Sí que podían ser apéndices de algo también y se definen como cuernos. Y no, de todas formas, Irlanda del Norte, Escocia, lugar mágico donde los... Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Yo en lo particular opino que al igual que los ovnis es muy difícil atestiguar la existencia de dichos monstruos. De lo que sí estoy convencido es que en el fondo marino hay, llámalo animales, llámalo criaturas o monstruos que no conocemos y es que es un hecho que el ser humano no ha visitado ni conoce tales profundidades.